Miembro de la Junta Comunal, como lo conocemos en la Ciudad de Buenos Aires, el comunero. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Bueno, gracias por venirte, porque sabemos que los sábados son días que uno a veces dedica a la familia, a hacer otras cosas, o a los amigos. No te creas que tanto le dedicamos a la familia. Los sábados trabajamos, los domingos trabajamos. A eso quería ir. Contame cómo es el día a día, cómo es el trabajo de un comunero. El trabajo de comunero es día a día, estar con los vecinos, recorrer lo que es la comuna, hablando con los vecinos con los problemas que tenemos hoy dentro de la comuna. Ubicanos a todos, comuna 3. Comuna 3, exactamente. Balvanera, San Cristóbal. Complicada. Complicada, porque tenemos manteros, la zona de 11, mucho caudal de personas que vienen a trabajar, y entonces tenemos un gran caudal de personas que es donde tenemos graves problemas. Sumar en las marchas, ¿no? Tenés la marcha de los congresos, los cortes de calle, y se nos complica. Se nos complica y encima a todo esto, este año es muy particular. ¿Por qué? Muy particular. Porque todavía no tenemos el presupuesto. ¿Cómo es eso? Exactamente. Nosotros tenemos un presupuesto para gastos de mantenimiento. Claro. En la comuna lo que trabajamos mucho son el tema de arbolado, veredas. Entonces, vos te destinan un presupuesto. ¿Qué pasa? Este presupuesto, este año, estamos ahora ya en abril, no lo tenemos todavía y no sabemos qué podemos gastar y qué no podemos gastar. Y ya está entrado el añito, ya deberíamos. Ya tendríamos que estar para poder solucionar todos los problemas, porque encima nosotros tenemos todas las plazas, los parques son todos nuestros, y en una zona donde la seguridad está muy complicada también, muy complicada, y tenemos mucho vandalismo. Entonces, hoy se te rompe una maca y no podés arreglarla. Te pregunto todas estas cosas, pese a que uno, Cristian y yo, estamos metidos en todo este tema, pero no todo el mundo lo sabe. No siempre se explicó bien el tema de la comuna, el trabajo que hacen los comuneros, que es mucho y es constante. Como vos decís, es cierto que tienen que estar atentos a lo que pase, porque llega a haber alguna emergencia en la comuna y tenés que estar vos ahí como un bombero, si trabajás bien, por supuesto. Hay otros que no, pero en tu caso sé que lo haces bien. Y yo quiero que la gente que nos esté escuchando un sábado entienda cuál es tu trabajo, cuál es la misión, y qué le pueden pedir o no a un comunero, y qué pueden exigir, sea en su comuna, en cualquiera de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, estas preguntas. En cuanto al presupuesto, o sea, ustedes todavía hoy no saben qué gastar y qué no gastar. No, no, tampoco. ¿Y cómo se las están arreglando? Mirá, gracias a nuestra experiencia, porque también los comuneros somos militantes políticos, entonces gracias a eso, más o menos vamos trabajando con las empresas que tienen la buena voluntad de seguir haciendo el mantenimiento. No es todo completo, pero bueno, ahí tenemos grandes, entonces ahí manejamos nosotros. el presidente de la comuna es el que está a cargo de todos los comuneros y nos manejamos con eso. Pero te digo, se hace muy difícil, porque no, la gente protesta, la gente viene y todos los días te consulta. ¿Qué fue lo peor? Bueno, ya algo me dijiste, no plaza, seguridad, pero qué fue, qué es lo peor con lo que tenés que lidiar, con qué te encontraste que dijiste, uy, esto es lo más difícil para lidiar. Y lo más difícil es los manteros, hoy los manteros hay que tener una decisión política. Para que la gente sepa, ¿manteros se puede, no se puede? Teóricamente no, teóricamente no podés, pero tenés hoy, lamentablemente la decisión política no se está tomando, pasó lo mismo en Avellaneda, en la calle Avellaneda. Sí, sí, yo que soy vecina del barrio de Flores, te digo que era manteros, ¿no? Y cada vez hay más manteros. Exactamente, también estamos viviendo una situación muy caótica en el país, entonces es entendible que cada vez... ¿Qué tema discutible? Porque es cierto que la gente necesita su trabajo, pero no podemos poner zonas para que ellos trabajen. Bueno, en un momento se hizo la zona, en un momento se hizo la zona, y qué pasó, como también tenés las otras fuerzas políticas, donde empezaron la protesta, se le dio un lugar, se le hizo, hicimos un censo en ese momento, y no los querían, porque supuestamente decían que no podían vender ahí, porque... Sí, recuerdo. Entonces ahí tenés el grave problema también. Bien, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Y en qué quedó el lugar ese que le dieron a los manteros? Creo que por la calle Perón, me parece. La calle Perón, hoy quedó en nada, hoy lo tiene la Policía Federal como playa de estacionamiento, de ellos, del ferrocarril, quedó en nada, se perdió toda la inversión que se hizo, porque evidentemente se hizo una inversión en ese momento, se perdió toda, lamentablemente. Se le dio en una esquina, también en la calle Perón, y lo usan como depósito. Eso pertenece a un ave, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el problema está que lo usan como depósito. Entonces vos tenés ahí otro grave problema. Sí, yo creo que, como decís vos, no también, es una cuestión de decisión. Porque una vez que la gente sepa, en tal lugar están instalados los manteros, si es más barato, la gente va a ir igual. No hay lugar donde no se venda. Hoy por hoy la gente camina donde... Sí, sí, pero también pienso que es por parte de que los manteros también se... Ellos tienen más ventas en la vía pública que dentro de un lugar. En un local que hoy tenés que pagar un alquiler donde... Claro, pero digo, está estando... Acá en la vía pública evade un montón de cosas como impuestos. Fíjate, por ejemplo, que en Flores, en la plaza, han puesto todos unos puestitos amarillos que los deben ver en varias plazas, tipo feria. Muchos se instalaron ahí y la verdad venden mucho porque hay mucha gente que va a la plaza a verlos. Yo insisto, una vez que la gente se acostumbra, la gente busca precios. No, no, tal cual. Pero también el problema está que... El problema está que tenés... Que lamentablemente estás ocupando la vía pública. Entonces ahí también está que después aprovechan el arrebato. Sí, claro. Se va sumando un montón de problemas. Para quienes estamos mucho tiempo en el Congreso, cerca de la zona del Congreso, sabemos que el celular directamente no lo sacamos en la calle porque hay gente que se la han sacado, pero en un segundo, en plena esquina del Congreso de la Nación. Y a ver, es cierto que la gente que cuida el Congreso de la Nación es seguridad del Congreso. No puede meterse en la vía pública. No, no. Entonces a veces, pobres, están desesperados, no saben qué hacer, pero no se pueden meter y es tremendo. Bueno, nosotros también tenemos el problema porque tenemos inspectores, pero no tenés el poder de policía. Claro. Entonces vos tenés que estar, para hacer un procedimiento... Es bueno que la gente sepa esto, es bueno. Exactamente. Que nosotros no tenemos poder de policía. Sí, claro. Tienen que ir acompañados por la policía. Exactamente. Entonces vos tenés que hacer un operativo y tenés que montar un operativo conjunto con la policía, con el 108, porque... Situación de calle, donde se nos está complicando mucho la situación de calle. Mirá, justo te iba a preguntar esto. Creo que todos los que caminamos la ciudad vemos que cada vez hay más gente viviendo ya directamente en la calle. Es tremendo. Bueno, también se genera otra discusión, ¿no? Sabemos que hay lugares para llevar a esta gente. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que primero no están acostumbrados y después tienen un grave problema. Porque ellos tendrían que estar hasta las 7 de la mañana. Claro. ¿Y qué pasa? Ahí adentro se terminan robando entre ellos. Ah, ok. Entonces vos ahí tenés un grave problema y mucha gente no quiere. ¿Pero por qué no quiere? Porque también nosotros, los que somos de la comuna de la zona sur, tenemos un grave problema. Vienen a trabajar durante de lunes a viernes y por eso la famosa ranchada que tenemos dentro del bajo autopista es que se quedan a vivir, digamos, de lunes a viernes porque trabajan junto, digamos, con los cartones, juntan los cartones y todo. Entonces ahí tenés que lograr el problema. O sea, tenés mucha gente del conurbano que se instala porque... Bueno, nos vemos que en los hospitales, los hospitales, la verdad que la mayor cantidad de gente que se atiende viene de Provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Por eso también tenemos colas y colas de gente con dengue porque vienen de Provincia de Buenos Aires a hacerse los testeos. Y faltan los testeos. Además, claro. Muchos lugares no te están haciendo. Exacto. Tenés fiebre, tenés náusea, tenés de... Ya te dicen, tomá ibuprofeno y métete en la cama. Algo que volvimos como el COVID. Es, claro. Y aparte vos tenés las guardias tan abarrotadas de gente. Tremendo. Tenés cinco horas, seis horas y entonces decís, voy a la guardia, pero no sé si termino con COVID, termino con otra enfermedad. Sí, 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 claro. Y entonces ahí es peor todavía. Pero lamentablemente, bueno, pasa eso. Con el tema que tenés mucha gente de Provincia, que te viene a Capital, y tenés encima nuestra zona, vuelvo a decir, 11, tenés muchos comercios, muchas empresas. El material de descarte es bastante. Aparte es una estación de transferencia. De transferencia, tal cual. Y entonces ahí se produce. Pero también, también convengamos que hay muchas fuerzas políticas que comandan todo eso. Que ahí entramos en otro terreno que es... Claramente. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Que defiende a los mantelos. Lo que pasa es que, es la parte también de lo que decía al comienzo, ¿no? Esta puja de no vamos todos para adelante y por el bien de la gente. Eso se dejó de lado ya. Por eso digo que a veces la política va por otro lado, ¿eh? Es a ver cuántas piedras en el camino le puedo poner a mi opositor para dentro de dos años, tres años, lo que sea, ganarme la comuna, la intendencia. No es ayudo marcando lo que está mal. Y creo que es el camino equivocado. Porque la gente también ve eso. Si todos ayudamos, pero yo veo que vos lo podés hacer mejor, te voy a votar sin necesidad de que le pongas piedras en el camino al otro. No, 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 tal cual. Por eso te digo que también... Y en las comunas esto se ve muchísimo. En las comunas se ve todo el tiempo. Todo el tiempo, ya te digo, bueno, al ser militantes políticos, vos tenés de un lado al otro. Decir que en nuestra comuna, la verdad que nos estamos manejando bien con el resto de los comuneros. Tenemos buen diálogo, muy buena intención de trabajar, que a veces muchos te dicen, no, ustedes los comuneros... La aclaración para los que viven en el interior que nos están escuchando, porque esta radio es muy federal, ¿cuántos son los comuneros? En la Junta Comunal somos siete, que de hecho uno es el presidente y los seis, que somos pares, iguales, pero bueno, por una cuestión de organización, es el presidente que conduce y el restante somos compañeros. Lo compartimos todo lo que es. Donde en mi comuna, por ejemplo, de la gente del PRO, que fuimos juntos por el cambio, no quedó ninguno, somos tres radicales, tres peronistas, vamos a decirles, porque viste todo el frente para todos. La unión por ellos. Exactamente. Y un libertario nuevo, que ha ingresado nuevo el libertario. Pero tenemos muy buena comunicación porque también somos gente del barrio donde ya trabajamos en conjunto. Y te interesa mejorar tu propio barrio. Exactamente. Una de las comunidades, es una de las comunidades más jóvenes que tenemos dentro de la organización y entonces está muy bueno. y ya te digo, nos conocemos todos de hace mucho tiempo. No es que venimos de una comuna a otra, saltamos en otra comuna. Contame especialmente qué están trabajando más ahora o qué proyectan con poco presupuesto y con la comuna que tienen. O sea, me diste un pantallazo de un análisis crítico de lo que pasa. Qué proyectos hay para adelante. Claro, mirá, a ver, nosotros en los proyectos hoy, ya te digo, hoy tenemos, por ejemplo, en poder trabajar con tema de arbolado, tenemos las podas, hay que empezar con el tema de poda, arbolado, mejorar, digamos, la calidad de vida de los vecinos, que este es muy difícil. Sí, claro. ¿Se acercan los vecinos a la comuna? Sí, se están acercando mucho. Ya está esa, porque viste que en un principio el vecino como que no existía. Claro, ¿qué pasa? Se acerca, se acerca, pero hay cosas que no tenemos competencia dentro de la comuna. Por eso te preguntaba bien la explicación. Claro, es muy complicado decir, porque vienen y te dicen, no, porque necesito que me saques el contenedor. Está bien, nosotros podemos hacerlo, pero... Son como los mediadores ustedes. Nosotros somos los mediadores, Higiene Urbana es la que se encarga, entonces tenemos que llamar, pero qué pasa, el vecino no sabe eso y piensa que nosotros ya mañana o al ratito ya se lo podemos correr o se lo podemos limpiar. Insisto, porque la gente nunca se le explicó muy bien, si a lo mejor los que nos interiorizamos, pero no todo el mundo tiene ganas de meterse, además hay comunas donde la población es más grande que en otras comunas y no se mete a ver qué hace un comunero, que no, y creen que el comunero tiene potestad para todo. Entonces está bueno esto de explicarles que son, en muchas cosas sí, y en muchas cosas son mediadores. La mayoría generalmente ahora somos más mediadores porque, por ejemplo, antes nosotros, si vos querías hacer un espectáculo en una plaza o un evento en una plaza, le pedías autorización a la comuna. Hoy eso ya no se lo sacaron, espacio público también nos sacó, se dividió. ¿Quién hay que pedirle ahora? Hoy tenés espacio público. ¿Querés dar algún show para pizca? Sí, voy a hacer un show de stripper. Hoy tenemos varias, para llevarte tenemos varias plazas, tenemos Martín Fierro, vos sabés que... Martín Fierro, duro y... Garpa, garpa viene, abajo Lombú. Claro, abajo Lombú está lindo, pero ya te digo, hay muchas cosas que somos mediadores nada más, no podemos hacer. Si bien dentro de la comuna tenemos un servicio, nosotros tenemos dos sedes en la comuna, una que estamos en el shopping en el Espineto, y otra es que Sarandí, donde estábamos trabajando los comuneros, abajo de la autopista, ahí estás dando un servicio también, o sea, tenés para sacar el registro de conductor, registro civil, tenés varias cosas como para tramitarlo de adentro. Que eso no tiene nada que ver con los comuneros porque es participación ciudadana, lo maneja la participación ciudadana. Ahí está dividido en participación ciudadana, los servicios los maneja participación ciudadana. Pero ahí los pueden encontrar también a ustedes, si tienen alguna duda. Sí, a nosotros generalmente nos encuentran en la calle Sarandí y Cochabamba, donde tenemos nuestras oficinas, que estamos todos los días, todos los días estamos ahí, o salvo que a lo mejor salimos a caminar al barrio. Sí, bueno, claro, no van a estar tampoco clavaditos ahí, pero digo, en algún momento se pueden acercar ahí los 50. Sí, 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 bueno, y nosotros lo que también hacemos es proyectos, por ejemplo, ayer estuve con los excombatientes de Malvina, ayer estuve con los excombatientes de Malvina, que hizo un acto en la legislatura, en el Salón Dorado, y me propusieron, hay uno que se dedica al tema de plantación de árboles. Sí, 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 tiene un lindo proyecto, es plantar un árbol y ahí recordás, digamos, lo sucedido en Malvina. Muy bueno, muy bueno. Entonces, eso lo hemos charlado con él, lo voy a volcar a la Junta Comunal, pero la idea es que se abra todas las 15 comunas para poderlo hacer mucho mejor. Qué lindo. Y ahí es uno de los proyectos, bueno, que nos hemos presentado, que voy a presentar ya a partir de la semana que viene para poder trabajarlo. Carlos, tengo una pregunta. Con el tema de los establecimientos educativos en la zona, ¿qué injerencia tiene la comuna con temas edilicios? Ninguna. Con eso no tenemos ninguno porque los centros educativos tienen su propio mantenimiento. Podemos, digamos, tener un buen diálogo con los directores, con los directivos. Normalmente pueden ser mediadores, si alguien les viene a decir en la escuela de mis hijos pasa tal cosa, pero no pueden tomar decisiones. Pero no tomamos decisiones nosotros. Eso lo toma el Ministerio de Educación. Exactamente. Carlos, en algún momento, y viene muy bien la pregunta de él, ¿no? Porque en algún momento no podría esto pasar a ser decisiones de los comuneros, digo como para descentralizar y que sea más efectivo y más rápido. Ahí diste el punto y la palabra la justa, descentralizar. Realmente, cuando se crea la ley de la comuna... Era la descentralización. Yo tenía el entendido que era eso, pero veo que estás como muy atado de manos con muchas cosas. Tal cual, tal cual. Si hoy no, digamos, lo que nosotros pretendemos también de la descentralización es que junto al vecino podamos manejar nuestro presupuesto. Y es más rápido, ¿no? Porque, a ver, si yo voy y te digo, mirá, en la escuela de los chicos sé que pasa esto. Si ustedes pueden, dentro de su presupuesto, lo resolvés más rápido. Exactamente. No necesitás ir, venir. Porque hoy por hoy, para hacer algún trabajo dentro de un colegio, tenés que esperar que venga el arquitecto, vea si se puede hacer o no, porque si es histórico no podés poner un aire acondicionado, no podés ponerle un ventilador de hecho porque el techo está 2000 euros, claro, más o menos. Entonces, es como que traba mucho las situaciones estas. Entonces, dependen de lo que pueda, de la plata que le entra a la cooperadora, para poder gestionar un montón de cosas, que el gobierno últimamente está muy acéfalo a esto. Pero es que además tenés 15 comunas. Exactamente. Si vos empezás a descentralizar, con un control, si querés, ¿no? No, pero aparte vos tenés, dentro de las comunas también tenés el consejo consultivo. Por eso. Que están formados por los vecinos. Que ellos nos supervisan a nosotros. La solución para el comunero va a venir mucho más rápido porque tenés un par de cuadras, no tenés una ciudad entera. No, no, te cuento. Y lo que dijimos los tres, ¿no? El objetivo había sido descentralizar. Exactamente. Y creo que les atan más las manos que permitirles hacer otras cosas. Y aparte, si vos vas a la ley de comuna, es una de las muy buenas leyes que han sacado la ley de comuna. Lo que pasa es que si no descentralizás, estamos en la ley. Si, todo es no, todo es no. Solo sos un mediador, la verdad. Y aparte, ya te digo, nuestro presupuesto es, no es que a nosotros nos dicen, bueno, ¿qué presupuesto tienen? No, hay empresas que se contratan, que la contratan directamente la subsecretaría comunal. Entonces vos tampoco tenés injerencia. Vos te dan un, como le decimos nosotros, una parte B del presupuesto que es muy chico para algún mantenimiento chiquito que tengas. Sí, la verdad que en ese caso no sirve demasiado, claro. Ojalá esto cambie, ¿no? A futuro... Y más, creo que la presión también depende también de los vecinos, ¿no? Que los vecinos empecemos a meternos un poco más en el tema y pedir que esto ocurra. Tal cual. Y la idea también estamos, nosotros ahora, nuestro bloque, yo estoy de la parte radical, nuestro bloque de legisladores, estamos teniendo reuniones una vez por mes para trabajar en conjunto con el legislador, porque nosotros también trabajamos en conjunto con la legislatura, porque hay muchas cosas que tienen que salir por la legislatura. Pero si al legislador le llega lo que pasa en cada barrio, ¿no? Sí, claro. Y la idea... Aparte, la necesidad para que saquen los proyectos de la legislatura. Porque los comuneros son la voz de los vecinos. No, no, y aparte vos tenés proyectos, o si tenés que poner una plata... Pero que ustedes son la voz del vecino, porque vos sos el que escuchás al vecino y el que le decís al legislador, mirá, en mi comuna pasa esto. Bueno, ahora se está de nuevo este, que se armó en conjunto de nuevos legisladores, estamos trabajando en conjunto con eso. Te hago una pregunta. ¿Y dónde lo podemos encontrar a Carlitos Salazar? Cuervo. Para llevar una inquietud. Cuervo. Cuervito, para los amigos. Y la dirección, ¿dónde te puede ir a ver la gente? Sarandí y Cochabamba, justo en la Comuna 3 está Sarandí y Cochabamba. Los de la Comuna 3 vayan a verlo. Sí, la Comuna 3. Si bien trabaja bien, no vayamos todos a verlo. Igual pueden venir Comuna 4, puede venir, digamos, Comuna 5. Vamos a trabajar y podemos trabajar. Y los San Lorencitos también. Tratemos de que se haga Comuna 3. Tratemos que no nos hagan cola en la puerta. No, no, tal cual, tal cual. Ahora te voy a hacer... Cambiando lo de la Comuna, te voy a hacer una preguntita así. Podés no volver más a la radio. No importa. Pero siempre con la frente alta. ¿Qué me podés decir de la invitación al ring? Mirá, me parece que estamos teniendo un gran problema de locura. Sí, galopante. Estamos incitando a la violencia, más allá de que sea un chiste o no chiste, me parece que es una locura. Total, total. Creo que hay caminos más, digamos, más pacifistas y podemos solucionar muchas cosas. El diálogo me parece, pero esto de invitar a un ring me parece ya se nos fue la mano. Era parte también de lo que significaba la editorial de la apertura, ¿no? Nos estamos yendo a la banquina mal en el vocabulario, en las intenciones, en los malos chistes, en todo. Estamos bajando, pero a niveles tremendos. Yo a veces pienso, si se levantaran algunos de los que levantaron este país o de los que hicieron cosas buenas por este país y vieran los que los siguieron, ¿qué harían, no? No, no, por eso te digo. O sea, y me imagino, soy radical, me imagino un Alfonsín viendo algunas cosas. Dios mío, un hombre que tenía una oratoria impecable, que nunca ofendía a nadie en su discurso. Pero vos, fíjate que lo están bajando. Estamos bajando demasiado el nivel. Cada vez lo están bajando más, cada vez hablan peor de él. La verdad que no está bueno. Bueno, eso lamentablemente no es que encima no está bueno, lo instala el presidente de la nación. Eso es lo más triste. Bueno, chicos, el día de Malvinas, haber terminado con Viva la Libertad, y ya no quiero ni decirle otra palabra, no me parece tan... nada. No por la libertad, no por la palabra en sí, sino porque me parece ya hasta una grosería decirlo a cada rato. Bueno, pero también la apertura firmando el libro, el libro de la misma manera. Pero ponele que eso haya sido el principio. Ya está, ya pasó, ya pasó, ya está. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por el laburo que haces, porque sabemos que estás laburando mucho en la Comuna 3. Y bueno, cuando tengas más cosas y cuando el proyecto a lo mejor avance del árbol con los veteranos, nos gustaría volver a tenerlo. Sí, cómo no. Y muchas gracias a ustedes por esta nota. Y bueno, están invitados a que vengan a la Comuna. Vamos. Y que recorramos y vemos lo que vamos a hacer. Dale, dale. Nos vamos juntas. Sí, las Barbies. Las Barbies esquizofrénicas. Con ese colorcito tan bárbaro para caminar por once. Las Barbies esquizofrénicas. No sabés. Carlos Salazar, miembro de la Junta Comunal, comunero de la Comuna 3. Gracias por estar acá. No, por favor. Quédate ahí, al más picadita de los sábados.